Con 2.000 likes ¿Cuál querés? La cosita ¿Cuál querés vos? ¿Galé eres o vos? A ver ¿Este querés? Esta noche nos ponemos de la blanca En el medio de la pista Y arriba de la barra Todos hacemos palmas Visto la joda No para ni la lluvia La noche me llama Se fue Le encontró Una mano por ahí La otra por ahí Dale que sobo 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 Esta noche nos ponemos de la blanca En el medio de la pista Y arriba de la barra Todos hacemos palmas Visto la joda No para ni la lluvia La noche me llama Se fue Le encontró Una mano por ahí La otra por ahí Dale que sobo 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 ¡Esto no está bien! ¡Cuidado! ¡Bien! 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 Vámonos de ropa ¿Qué hago? La embarcita Está buena 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 Ahora sale la amba Ahora sale la amba Está bonita, viste, viste Viste, viste Con mi laya amba No, 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 no Te siempre está abrítico Viste, viste, viste Arnطón, el amba Sí ¿Qué viste, viste Ah Que siempre fuiste para mí Para mí Te quiero decir Puntura, vamos. Venga, mira. Ponemos la brisa. La pez del lado. Vamos a soplarla. ¿Sí? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tapá en la luz! ¡En la costela! ¡No, no! ¿Dónde está el lenguaje? Sí, igual que está el lenguaje ¡Lala! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¿Queremos? ¡Papá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!